Todo el año está abierta la inscripción para el área de adultos mayores de la Municipalidad de Funes. Son talleres gratuitos, no solamente está arte y manualidades. Hay varios talleres que le agrade participar, tiene que ir a anotarse a punto digital, adultos mayores. Bueno, decíamos en este momento, pero un trabajo, producción que están haciendo las señoras. Bueno, hoy, por ejemplo, es el día de tejido y de cestería en papel. Tenemos los días martes que hacemos bordado. Y bueno, estamos incursionando, siempre aprendiendo algo nuevo, que es lo bueno. Estábamos observando recién lo que tiene que ver con reciclado también, ¿no? Hoy donde hablamos de un mundo que debe estar un poco más organizado, con el tema de lo que por allí tiramos, y básicamente el tema de papel, ¿no? Aquí se puede ir reciclando todo. Sí, el cestería en papel, estamos haciendo reciclado, también es bueno porque para el bolsillo es muy económico y se pueden hacer muchas cosas. Más en los momentos que se viven ahora, ¿no? Especialmente. El tema de tejido, ¿cómo viene? ¿Alguien está haciendo algún pullover, alguna prenda para la familia? Sí, en tejido están aprendiendo tejido tunecino, estuvieron aprendiendo telar, telar económico, pues con envase a cartón. Y bueno, también reciclando y aprendiendo, cada mes aprendemos algo nuevo. Bien. ¿Qué es el tejido tunecino? ¿En qué se caracteriza? El tejido tunecino es un tejido, anterior hay crochet y a las dos agujas, es madre de las otras dos técnicas, y bueno, se basa en todo lo que es, lo que conocemos como crochet o tejido de gancho, y se montan los puntos como si fueran un tejido a dos agujas. O sea que es... Es mucho más rápido y mucho más fácil. Digo, ahí está la impronta de la persona también, ¿no? El gusto que cada uno le va poniendo. Sí, hay gente que hace mantas, otros hacen chalecos, cada uno aprende la técnica y después la aplica lo que más le gusta. Bien. ¿Han colaborado este año con algún tejido, para alguna casa? El año pasado yo creo que recordaba, no sé si era específicamente de aquí, pero que habían hecho algunas mantitas o ropa para... Hace años hicimos los gorros para los chicos del hospital, de la área oncológica. El año pasado hicimos los osos, también para los chicos que, bueno, hay algunos osos que van a ser entregados al día de niño. Fueron donados a la asistencia social y a Madres del Corazón. Esta vez donamos a Funes. ¡Qué bueno! Este año ya estamos viendo todavía, pero estamos haciendo cuadrados tejidos para hacer mantas para la gente en situación de calle. Perfecto. Por último, recordamos los días y horarios que están trabajando aquí en el Centro de Jubilados. Sí, el Centro de Jubilados nos presta el lugar. Estamos los días martes de 3 a 6, dando todo lo que es bordado, patchwork, que es la unión de telas, y los días miércoles de 9 a 12, con tejido y cestería, que también se une el tejido. Perfecto. Gracias.